Chiquilayo Y es que tu amor Llenó mi vida de luz Lista Llenó mi corazón Y ahora la rutina Me asfixió Como te explico Que no puedo estar contigo Que no puedo estar contigo Esta es una muy buena parte de Ser Ruiz guapísima en esta vivienda Es una emoción Y pues estamos contentos de tenerla Por toda la trayectoria musical Chiquilayo A diferencia de otras trayectones Ahora si se siente un poco mas Ya tenemos mañana la presión En este video Apoyen a la trayectoria Ahora vamos a presentarnos Se acabo, se acaban las trayectas por hoy Nueve metros unidos De la tentación Cuesta mucho Decir no Se me quema el corazón Cómo explicar Que no lo puedo evitar Y que crece más y más Que me está matando Y no lo puedo controlar Cómo te explico Que no puedo estar contigo Que me ahogo en tus latidos Y no puedo respirar Cómo te explico Que no puedo estar contigo Que me ahogo en tus latidos Cómo te explico Si no puedo respirar En tus latidos Acabamos de inaugurar la de Heditor En tu escenario es una gran cantidad de personas En tu casa En tu casa Y en tu casa En tu casa Y en tu casa Y en tu casa Cómo te digo Déjame que te cuente el inmenio Ahora que aún perdure el recuerdo Desarrojaste mi sentido del olfato Fue por ti que aprendí a querer lo santo que no poder a caer Dejaré el tiempo pasar No quiero volver a verte Si algún día decidieras alejante me van y llegar aquí oh oh yo cerraría cada puerta para que nunca pudieras salir asi con se quedan cabra cúdete mucho chau Sí como te explico que no puedo estar contigo que me ahogo en tus latidos y no puedo respirar Voy a hacer mi firmado zona, puedo hacer el Real Plaza de Chiclayo, hay un montón de gente, a mí que se contenta, publica un póster que se firme o que si la gente compre para firmar, nos va a ser una donación para la Teletón. Ahora vamos a ver qué tal el show y espero que le guste la gente y espero que haya mucha gente para poder cantar con todos ellos porque el show que tenemos preparado con mi banda es excelente y en verdad estoy súper agradecida con ellos. Si lo hubiera sido por ellos esto no fuera posible, en serio. Estoy nerviosa, cosa que no me pasa mucho, o sea, sí me pongo nerviosa pero nunca tanto, tanto. ¡Santa Puente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!